No respondemos las imputaciones normales de una sociedad democrática, de la oposición. No los respondemos verbalmente, los respondemos con hechos. Con hechos. Y el que quiera ver que me caiga atrás. Que me caiga atrás a ver un verdadero plan de desarrollo. Plan que está dando resultados, no porque lo diga el gobierno, sino porque lo dicen todas las estadísticas económicas. Y los números que estamos viendo también. Y que en los próximos días ya lo anunciarán las instituciones de ese sector. No solamente tenemos y estamos creciendo económicamente. No solamente estamos mejorando el empleo, sino que también se está disminuyendo la pobreza general de la República Dominicana. Y se ve ya que la República Dominicana está en un verdadero camino para el progreso y para el desarrollo.